Música Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con el embajador Carlos Becquio ¿Qué pasó? ¿A que no se puso los lentes? Claro, estaba como perdido Ya tenemos al embajador Carlos Becquio en la línea Oye embajador, muchas gracias por atendernos Yo sé que está usted llegando de Nueva York Me gustaría la reflexión, los hechos noticiosos lo vimos todos La reflexión de actuar como actuaron en equipo El ambiente cuando estaba en esa reunión con el presidente Trump Con los otros presidentes, el apoyo, la solidaridad Todo, todo, un poquito más allá del hecho noticioso La percepción suya, embajador Buenas noches Leopoldo y Cheyna, muchísimas gracias Leopoldo, ¿quieres que te sea sincero? ¿De verdad? Sí, claro Como cuando nos tomábamos un cafecito antes que fuera el embajador Y estaba recién llegado aquí Bueno, te voy a hablar con la mayor sinceridad Yo llegué a esta semana acá de las Naciones Unidas Con las expectativas muy bajas Muy bajas porque veía que en el plano internacional Lo que había ocurrido con Irán y Arabia Saudita Tapaba la noticia, ¿no? Tapaba todo Tú conoces de esto mejor que yo En el plano internacional Tú conoces la dimensión de lo que implica ese hecho Lo que tiene en el escenario mundial En todos los terrenos Y de verdad te lo confieso Iba con una expectativa muy baja en esta semana Porque sabía que los temas centrales iban a ser otros Y además Quiero también ser honesto contigo aquí en esto Y con Cheyna Pensaba que podía haber también fatiga Del tema de Venezuela Y cansancio por parte de la comunidad internacional Y lo debo decir con honestidad ¿No? Por todo lo que nos ha tocado luchar Resistir, avanzar Bueno, Leopoldo Perdóname Perdóname solamente para añadirte algo Del que está de este lado viendo la televisión Cuando salió lo del impeachment A Trump Dije, ahora sí se complicó Cambió el tema Se cambió el tema Pensé yo Y que Porque era el mismo día de la reunión con ustedes El miércoles Y no fue así Todo lo contrario Me explico Entonces cuando el presidente Trump dice De eso Alto De eso vamos a hablar Pero después Uy Continúe Perdón Sí, no Te decía Leopoldo Que en ese escenario Tenía esas expectativas Te lo confieso aquí con toda la transparencia Y en la medida que se fue desarrollando la semana Bueno, yo Ya para mí el lunes Yo sentía que era un viernes El lunes Lo que quiero decir Lo que quiero decir es lo siguiente Que en esta semana Si tú me preguntas Eso que tú me quieres decir Mucho más allá del tema noticioso Es que el tema de Venezuela Está vigente Que el tema Y la crisis de Venezuela Es un tema central De la comunidad internacional Y particularmente De este hemisferio Y que estuvo presente A lo largo de la semana Y además Debo agregar Otra cosa Por primera vez Va una delegación Oficial Y legítima A esta reunión Y así Lo sentimos Porque ese fue El respeto Que recibimos De las distintas Misiones De las acreditaciones Del respaldo De las reuniones Que tuvimos Es decir Que nosotros fuimos recibidos Como una delegación Legítima Reconocida Por los paradises Sobre los cuales Todos los países Querían Tener una aproximación Una reunión Y un encuentro Y tú muy bien lo sabes Leopoldo Este tipo de encuentros La dinámica Que se desarrolla Alrededor de ellos Y que uno Haya encontrado Los espacios Que encontramos Dice mucho Del interés De toda la comunidad Internacional Sobre el tema Venezuela Además Por supuesto En el hemisferio Pero destaco También En lo europeo Hay un tema También importante Y es que Este encuentro Se caracterizó Porque las palabras No quedaron solamente En eso Y en que haya receptividad Al momento de darse Los encuentros Básicamente Mientras se estaba Andando La asamblea En el marco De estos días Se dieron también Las sanciones A más funcionarios Venezolanos Se da Hoy Se conocen Las sanciones A Cuba Y parte De los discursos No quedaron En amenazas No quedaron En palabras Sino se está Materializando Lo que allí Se habló En acciones Y te adelanto Vienen más Y agrego Otra cosa más De esas Que ustedes quieren Dígame Que estaba detrás Que estaba joliendo Que veías Que es lo que no ha salido Todavía en las noticias O por lo menos Que no se ha comentado Yo destaco Otro aspecto Relevante Leopoldo Y Sheina Sobre Esta dinámica Que tuvimos En esta semana Destaco El tono El discurso Distinto De la comunidad internacional Y en particular De algunos presidentes Latinoamericanos Es decir Han elevado El tono Frente a un régimen Que ya hoy Representa Una amenaza Para la región Indudablemente Que el protagonismo De ese discurso Lo llevó a cabo El presidente Duque Pero no solo Fue un discurso Del presidente Duque Yo destaco El día lunes Cuando se dio La reunión Del TIAR De los países Se ha agrupado En el TIAR Donde por primera vez Se aprueba Por 16 países Casi de manera unánime El respaldo A la activación Del TIAR Precisamente Porque el régimen De Maduro Es considerado Una amenaza Para la paz De la región Y ese tono En la discusión Que tuvimos Con el presidente Trump Estuvo presente No solo Por parte Del presidente Trump Sino por el presidente Duque Por el presidente De Chile Por el presidente De Ecuador Entonces veo También Una escalada Del discurso De los líderes Pues De la región Que ya consideran Abiertamente Al régimen De Maduro Una amenaza Por sus vinculaciones Con grupos terroristas Con tráfico De drogas Con lavado De dinero Y esto es uno De los aspectos También relevantes Porque va a determinar Leopoldo Las acciones Que vienen Porque uno no puede Enfrentar Una organización Criminal Simplemente Con unas resoluciones Tienen que venir Acciones Y son el tipo De acciones Que nosotros Estamos pidiendo Y exigiendo Y que ahora Nos toca acelerar En el corto plazo Ahora Otra cosa Que me gustó Fue Yo no sé Si se organizaron De esa forma Hubo la suficiente Madurez política Que no hubo Pescueceo Es decir Que fueron tantos Y cada quien Sabía a lo que iba No había alguien Quitándole el papel Al otro Me explico Si no Uno Claro Los protagonistas Eran evidentemente El embajador El canciller El embajador Pizarro Tú Etcétera Pero habían diputados Y todos se complementaron O sea Se trabajó En equipo Se vio un equipo De Venezuela De la Venezuela Democrática Luchando por el rescate De la democracia Esa es la transmisión Que se ve Claro Y eso sí Contando con el apoyo Del papá De los helados Porque Las declaraciones De Abraham Iban centrando Cada día Tal acción Cada día Tal De una forma Interesantísima Desde el día uno además Y evidenciaba Que es un trabajo Que se viene haciendo Desde hace días Porque él se refería Ya a las palabras De Trump del miércoles Sin querer Adelantarse Pero ya había Un trabajo hecho Y lo estaba demostrando Así No, no Francamente Sumamente emocionante Y sumamente interesante Hay algo Que no Que no conocemos Algo que Que no No captaron Las cámaras No trascendió No trascendió Mira Te voy a dar Otro comentario Fíjate Voy a entrar Lo que acaban De decir ustedes Dios Poldo Y Sheina Esto requiere Un trabajo De preparación De meses Todo lo que Ustedes vieron Esa semana Es meses trabajando Muchos venezolanos Trabajando Haciendo lo que Humanamente pueden Con la mayor dificultad Para ir coordinando Todas estas cosas Nada de lo que ocurrió Es silvestre Todo viene Con una planificación De muchas personas Y como tú Muy bien lo dices Allí estuvieron diputados Cada quien tenía un rol Debo decir También Que tuvimos Presente En la delegación Víctimas Víctimas Que han sufrido Pues lo que ha sido El atropello De los derechos humanos La esposa De Albán Estuvo con nosotros Participó en varios foros En varias audiencias Un representante Un representante indígena De la población Que ha sido aniquilada En Venezuela También estuvo con nosotros De manera que Esto ha sido un tema También central Para nosotros Pero destaco algo De eso que También tú dices Que yo no lo vi En las noticias Pero yo te lo voy a reflejar Porque esa también Hay que darle Las lecturas Adecuadas Sobre todo En el plano En el cual Yo me desenvuelvo La reunión Del presidente Trump Con los presidentes Latinoamericanos Que se haya dado Esta semana Ya de por sí Por sí sola Es un mensaje Muy grande De que la región Está con nosotros Y que la región Tiene una posición De salir de la dictadura Porque es la única forma De resolver el problema ¿Cuál era el contraste Que veíamos En el mundo? Un Maduro Solo Con una Rusia Solo En otra parte Del planeta Que no tiene nada Que ver Con nuestra cultura Con nuestra historia Con nuestras raíces Con la posición Que tienen nuestros hermanos Latinoamericanos La región Expresando una posición Clara Para resolver El problema de Venezuela Y un Maduro Aislado Y una Rusia Aislada De Latinoamérica No apoyando Solo a Maduro Apoyando el sufrimiento De los venezolanos Y por el otro lado Una América Unida Completa Buscando una solución Pero te doy Otro detalle Para que veamos Lo importante De esa reunión Si yo les pregunto Ahí estaban 16 países Pero estaban cerca De 6 presidentes Latinoamericanos Otros que No pudieron estar Pero que hubiesen Querido estar Si no por motivos De agenda Pero yo te pregunto Leopoldo A ver si tú recuerdas ¿Quién estuvo Acompañando El presidente Trump De su equipo? ¿Lo recuerdas? ¿Quién estuvo Acompañando? En esa misma En esa misma mesa Del equipo Del presidente Trump De la administración Trump La más alta jerarquía El tercero El cuarto bate El quinto bate El sexto bate Primero Primero el vicepresidente Que estuvo siempre presente El secretario de Estado El secretario de Justicia Perdóname Y de fondo Había un impeachment Y de fondo Había un impeachment El secretario De comercio El nuevo Encargado De la De Del National Security Council Lo que llama El Consejo Nacional De Seguridad Es decir Estuvo acompañado Al presidente Trump Por sus Personas de confianza Que tienen La más alta Jerarquía Pero no solo Te digo eso Sino que previo A la reunión También tuvimos La oportunidad De compartir Una reunión Con el secretario Pompeo Entonces esto demuestra El compromiso Que tiene esta administración Que tiene Latinoamérica Y esta coalición Internacional De darle un apoyo Pues a los que nosotros Estamos representando Perdóname Que te voy a cortar Porque tengo que hacer La pausa Y regresamos ya Embajador Perdóname un momentico Que tengo que hacer La pausa obligatoria Breve pausa Y seguimos Más 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 Melanie